Hola, linda. ¿Cómo estás? Digo, para variar, ¿no querés probar con un hombre de verdad? Yo te puedo dar tanto amor. Vas a tener que quedar con las ganas, estoy esperando a alguien. Eh, bajá un cambio, bajá un cambio, que te estoy diciendo algo lindo. Pará. ¿Qué te pasa? ¿No hablás ahora? Basta. Basta. ¿No hablás ahora? ¿Eh? Ustedes son todas iguales. Manga de putas. No, 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 no te estás yendo a la mierda, flaco, pará un poco. ¿Vos te pensás que venís acá, con esta ropita, a calentarme los huevos, a calentar la pava y que nadie te va a decir nada? Voy a tener que llamar a alguien de seguridad. Al de seguridad me lo cojo de parado, igual que a vos, y si no a los dos juntos también. ¿Me entendés? Vení, vení, vení. ¿Por qué no tengo botines? ¿Eh? Qué cara de puta que tenés. Candy, hey, hola, hey, hey, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. Ah, no le des bola, déjalo. Clarito. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. No sé cómo dejan pasar estos zarpados al boliche. Vamos a ir a buscar un poquito más de conmigo. Ay, qué linda casa, me muero. ¿Te gusta? Sabes lo que soy yo, sin ropa. Estoy mucho más lindo todavía. Esta casa se transformó en una casa de familia. ¿Sabés? Vaya. No, 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 no. ¡Por fin, Gandhi! ¿Dónde te habías metido que no me contestabas el teléfono? Lalo, yo te estaba por llamar justo. Bueno, sí, está bien. Pero yo me estaba preocupando. ¿Cómo estás? Escuchame una cosa. Te paso a buscar después del entrenamiento, ¿vale? ¿Sabes qué? no estoy del todo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me quisieron robar. ¿Cómo que te quisieron robar? ¿Cuándo? Ayer, después de... del boliche. Me dieron un par de golpes, pero estoy mejor. ¿Cómo unos golpes? Candy, pero si yo te dejé en la puerta de tu casa. Pero estaba adentro. Me metieron a la censuridad y me atacaron. ¿Estás en tu casa o voy para allá? No, no. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? Candy, por favor, decime qué te pasó. Lo que te estoy contando, lo que pasa es que me... me dieron un par de golpes y por eso me... me vine a hacer ver. ¿Y qué te dijeron? Me hicieron curaciones, me... me sacaron un par de placas y si está todo bien, en uno o dos días estoy en mi casa de vuelta. Está bien, decime en qué hospital estás. Hay un montón de opciones, mirá. Ese está bueno, cinco estrellas plus. ¿Querés? No, hotel cinco estrellas, no, no, no. Prefiero los all inclusive, eso que tienen Chupi, Morfi, a destajo. Bueno. Ojo, si vos venís, bueno, reservame un cinco estrellas, vos le agregás el plus. Tato, perdón, atacaron a Candy. ¿Cómo? ¿Cómo que atacaron a Candy? No, no, no sé, está en el hospital. Avisale al DT que no voy a entrenar. Pero entonces es grave si está en el hospital. Sí. ¿Está lastimada? No, no me dijo mucho, se ve que forcejearon en el edificio. No, 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 no sé. No te preocupes, yo me comunico con el DT, vos tenéme al tanto. Bueno, bueno. Dale, andá tranquilo. No, no lo acompañás vos porque yo, la verdad, con los hospitales no me llevo muy bien. Ah, sí, claro, por favor. La cartera. ¡Esperá! ¡Pará! Adelante, por favor. Gracias. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Debo estar horrible. No, no digas así, vas a estar bien. El médico dijo que los exámenes dieron bien. Sí, yo soy un pelotudo, tendría que haberte acompañado arriba. ¿Cómo nos íbamos a imaginar? Te resististe, por eso te golpearon. No, está bien, no hables, quédate tranquila. Debe ser que el barrio se puso más inseguro últimamente. No llegaron a robarte el celular, ¿no? Se les debe haber caído cuando salieron corriendo. Claro. Fue horrible. Bueno, bueno, Candy, linda. Ey, no te preocupes, vas a ver que en unas semanas te olvidas de todo. ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿Sí?